muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo pues bueno chicos ya tenemos las otras ofertas de lotes tenemos aquí un lote el rey duende soldado de juguete ya saben lo que tiene este lote aquí tiene un emote el cuchillo ya lo tengo bueno ya todo esto ya lo tengo ya lo he comprado este también ya lo tengo todo que también tiene el emote y tenemos acá acá tenemos este el hg 40 que tengo el personaje parece que esta vez si te van a respetar si tienes está algunas cosas de las que tienen corona espero porque aquí me aparece que ya lo recibí tal vez no lo respeten pero pues bueno igual si te interesa puedes hacer algunos intentos yo ya tengo este una hg 40 así que de la ruleta de la m4 así que no me llama la atención esta hg 40 pero creo que es una buena opción puedes intentarlo y puedes tener suerte también ya tengo el personaje así que tampoco intentaría porque ya tengo cosas buenas los siguientes la que 47 el cuchillo y el emote esta ruleta pues bueno si tienes intentos y tienes cosas de corona yo creo que si es una buena opción para hacer algunos intentos y conseguir la legendaria pero pues bueno es si te gusta tanto esta arma esta hg 40 con esta temática pero yo por ejemplo que tengo la otra la verdad cualquiera de lado me parece buena opción si fuera al revés que tuviera esta y no tuviera la otra igual no la compraría porque ya tengo una legendaria y pues nada aquí está todo el contenido lo que no tenemos de corona es lo de abajo y tiene un descuento de 30 por así decirlo así que aprovechar porque será unos días y una vez que finalice el evento estas cosas se van a estar agregando en la tienda en la parte de acá se van a estar agregando cuando termine su tiempo van a estar agregada en la tienda así que pues bueno aprovechar van a estar en la parte de aquí y pues nada chicos les deseo suerte si van a comprar algo yo solamente recomiendo los lotes así que pues bueno si quieren probar su suerte adelante con un poco con la caja legendaria pero si quieres algo seguro están los lotes y bueno también conseguí este la legendaria de la qq 9 aquí está en la ruleta de doble me tocó tuve suerte me ha tocado ahí y está genial me gusta es un arma que yo utilizo mucho y por el precio yo creo que es una buena opción porque las otras están en ruleta al menos que tal vez en un futuro se agreguen en lote entonces también sería una buena opción pero pues bueno de momento solamente la tenemos en ruleta normales y en ruleta en para en ruleta doble legendaria así que pues bueno ahorita actualmente están doble legendaria pero tal vez cuando termine su ruleta de doble tal vez regrese a ser una legendaria de ruleta normal pues bueno chicos yo me despido les deseo suerte hasta luego va 15 adiós